Con banderas Y con un rincón patrio Así muestran la alegría de ser costarricense en la escuela Morazán en Pérez Celedón A pocos días de entrar en el mes de septiembre, que es el mes de la patria Ya esta institución educativa luce todo ese fervor Que este año se tendrá que celebrar muy diferente debido a la pandemia El blanco, azul y rojo se ve en toda la malla que protege la institución Costa Rica celebrará este 2020 199 años de vida independiente Y esta institución educativa en el Valle del General ya lo comienza a celebrar Gracias por ver el video Gracias.